no al pesado chocolate y el hombre más haragán ahí está el hombre más haragán míralo, míralo, míralo el fuerte cambiaron a a Norma por Carlos y aquí está el Caco Azul ¡jejaja! ¡oh! ¿cambamos ya, mi gente? te maten el sacarín que te pones justo que te polvo el pantano ¡no mames, güey! ¡no mames, güey! ¡es un antígrado de trabajo! ¡un superman! ¡man a punta! ¡para que se necesita más trabajo! ¡yel vivo, el vivo! ¡No! ¡Ay, puto! Oye, veo mucha gente, coches, a estos domingos, eso fue ese claro. Es muy esperado. Más no hay 50 pesos, consigue una... Mira como estoy yo aquí pajado, oye. Y los costos me aprecian, mi pollo. Porque me voy a dar esas pesas por acá, tú estás loco. Oye, no, le voy a dar la prensa, se lo vi. ¡Uu! ¡A ver, me pongo la ganada verde! ¡A ver, te está calentando! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Súbelos, bebes! ¡Súbelos, bebes! ¡Bien, bien!